Carlos Dobermener, Secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, dio a conocer que después de 15 días de retraso de las temporadas de lluvias, las afectaciones por este retraso son para los productores de las 90.000 hectáreas de cultivo de temporal, principalmente de granos como el maíz y el frijol, de un total de 110.000 hectáreas de cultivo de temporal. Explicó que de acuerdo a los pronósticos del tiempo serán la segunda semana de junio cuando las precipitaciones pluviales se normalicen como cada temporada, pero al haber recomendado a los productores agropecuarios para quienes tienen preparada su tierra e inicien las siembras y quienes no tienen seguridad de que su cosecha se va a levantar, entonces podrían sembrar forrajes que son cultivos de tallo corto y en menos tiempo de cosecha. El número de productores está un poquito más difícil decirlo porque no tengo así cuantificado uno por uno en cada una de las, pero en cuanto a la superficie total de siembra que tenemos estamos atrasados prácticamente en unas 90.000 de las 110.000 de temporal. Es bastante, pues es prácticamente el 90% de la tierra. Sí, claro. Ahora, nuestra recomendación es incluso eso, no siembren, o sea, asegúrense de que se inicia realmente el temporal de lluvias, todo hace prever que la semana que entra vamos a tener realmente ya establecido el temporal de lluvias y ahí podrían comenzar ahí a sembrar. La otra recomendación es si tienen temor de no poder tener suficiente tiempo para sacar la cosecha que ellos quisieran. Con imágenes de Carlos Jiménez, informo para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. Gracias. 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 Gracias.